Hola, bienvenidos a la meditación para reprogramar tu mente. Antes de comenzar, asegúrate de estar sentado o sentada cómodamente, ya sea que estés sentado en una silla o haciendo sasen, que es esta posición de estar sentado en el piso con las piernas cruzadas. Lo importante es estar mental, física y espiritualmente recto. Mi propósito es que a través de esta poderosa meditación guiada, yo pueda ayudarte a manifestar lo que deseas para que puedas vivir tu vida plenamente, con libertad y abundancia. Recuerda que esta es solo una herramienta de ayuda. Sin embargo, cabe aclarar que yo no soy quien voy a hacer el cambio por ti, solo tú puedes hacerlo. Así que por favor asegúrate de seguir mis instrucciones y utiliza tu conciencia e imaginación para lograr este cambio. Te voy a guiar a un estado alfa donde puedes reescribir fácilmente el código en tu subconsciente para cambiar tu mente y eventualmente cambiar tu realidad. La diferencia entre la versión actual de ti que aún no ha manifestado lo que deseas y la versión futura de ti que ya ha manifestado todo, está simplemente en la mente. Si puedes tener el mismo programa en tu mente que tiene la versión futura, vas a manifestar cualquier cosa que quieras. Perfecto. Ahora vamos a tomar tres respiraciones profundas. Inhala por la nariz y exhala por la boca. Nuevamente, una vez más, inhala por la nariz y exhala por la boca. Mientras exhalas, exhala completamente hasta que no puedas respirar más. Muy bien. Lo hacemos por última vez y luego volvemos a la respiración normal. Inhala y exhala. Ahora puedes respirar lenta y suavemente normalmente. Vamos a escanear el cuerpo desde la parte superior de tu cabeza hasta los dedos de los pies y sentir relajación en cada parte del cuerpo. Para empezar, quiero que te concentres en la parte superior de tu cabeza y sientas la relajación ahí. A lo mejor hay algún tipo de sensación mientras te enfocas en la parte superior de tu cabeza. Lleva tu respiración a este lugar y siente cómo se vacía este espacio de tu cuerpo. Ahora pon tu atención en la frente. Siente la relajación y la respiración en tu frente. Baja tu atención a la nariz y siente cómo el aire entra y sale por las fosas nasales y por tus labios también. Relaja tu boca. Relaja la lengua. Lleva tu atención a la garganta ahora. Siente la respiración y la relajación en tu garganta. Siente cómo toda tu cabeza ahora está completamente relajada y vacía. Ahora observa tus hombros. El hombro derecho, el hombro izquierdo. Y dales el comando de que se relajen y lleva la respiración a este lugar. Ahora enfócate en tus brazos, los codos y las manos. Tus hombros, los brazos y las manos están completamente relajados y vacíos. Ahora mantén tu atención en el pecho y respira profundamente. Respira hacia tu corazón. Con cada respiración se va relajando cada parte del interior de tu pecho. Especialmente estaciona tu atención en el corazón y mientras tomas una inhalación profunda. Visualiza algo o a alguien que amas. Podría ser tu pareja, tus amigos, tu perro, tu gato, tus papás o cualquier cosa que ames. Y visualiza un momento de calidad con ellos y siente esa emoción amorosa que surge dentro de ti. Te hace sonreír quizás. Podría simplemente ser cómo jugar con tu perrito o reír con tu mamá. O simplemente caminar con tu pareja en el parque o en la playa. Cualquier cosa que ames. Cualquier cosa que te haga sentir amado o amada y te haga sonreír. Toma una respiración profunda. Ahí lo tienes. Simplemente reconoce el sentimiento positivo y amoroso dentro de ti. Dentro de tu cuerpo. Y suelta cualquier vacilación, cualquier cosa que no esté dentro de la relajación. Simplemente quédate con ese sentimiento hermoso de amor puro. Ahora regresa a tu pecho. Y luego baja tu enfoque a tu abdomen. Siente la relajación y el movimiento en tu abdomen mientras respiras. Siente el suelo o la silla en donde estás sentado o sentada. Observa cómo todo tu tronco, incluyendo tu columna vertebral y la cadera, pasando por supuesto por el área del pecho y el estómago, todo está muy relajado y vacío. Ahora tus muslos, tus rodillas, tus pantorrillas y tus dedos de los pies. Toda esta área de tu cuerpo se relaja. Toma otra respiración profunda y llévala a esta área de tu cuerpo. Relaja y siente cómo tus piernas y pies se vacían. Solo sé consciente de que todo tu cuerpo está completamente relajado y vacío, como si fueras parte del todo, del universo entero. Tú eres el universo entero. No analices, solo observa. Ahora, usando tu visualización interna, observa una luz en tu frente. Esta es tu energía, así que ahora quiero que le des un color. A medida que avancemos en este proceso, aumentarás el nivel de energía dentro de ti. Ahora, con tu intención y el color que le diste a tu energía, expande esa luz, esa energía a todo tu cuerpo, y siente la temperatura y la energía a tu alrededor. Ahora, deja que se expanda a toda tu habitación y deja que siga expandiéndose a toda tu casa. Ahora, fuera de tu casa, esa luz se expande a tu colonia, a tu ciudad, después al estado, al país en donde estás. Deja que siga expandiéndose. Que tu energía cubra todo el planeta. Observa la Tierra desde el espacio, flotando hermosamente. Visualiza el color de tu energía. Con tu intención, deja que todo a tu alrededor se vuelva blanco. Y quédate ahí. Quédate en ese espacio simplemente, soltando y disfrutando de este momento. Tu ritmo cardíaco se ralentiza. El tiempo y el espacio no existen. Ahora toma una respiración profunda. Ya estás en un estado mucho más profundo en tu conciencia. Y piensa en algo que quieras reconocer o dejar ir. Algo que quieras perdonar. Puede ser algo sobre ti o alguien más en tu vida. Puede ser algo grande o puede ser algo pequeño. No importa. Tómate tu tiempo y reconoce esto. Lo que estás haciendo es dar un paso hacia adelante para simplemente dejar ir o perdonar algo o a alguien. Y la razón por la que quieres dejar ir o perdonar es porque para que sigas adelante, necesitas estar ligero. Y esa es la manera. Tú no perteneces a este estado de la mente o al pasado, con cargas. Ahora estás dando un paso hacia adelante y avanzando. Toma una respiración profunda. Y al exhalar, siente la paz y la calma dentro de ti. Con cada respiración, sientes esta sensación de paz más y más. Sientes como aquello que quieres perdonar o quieres dejar ir, simplemente se va y desaparece. Y esta paz se vuelve cada vez más profunda y más fuerte. Y te sientes tan relajado, tan relajada. Se siente como si todo fuera a estar bien. De hecho, todo está bien. Todo funciona perfectamente para ti. Así que simplemente suelta, perdona. Siente el amor que hay en tu ser y a tu alrededor. Siente el amor. Muy bien. Ahora vamos a hacer un ejercicio de gratitud. Quiero que pienses hacia atrás en tu día. O en un par de días hacia atrás y pienses en algo por lo que quieras estar agradecido. Podría ser solo una taza de café o podría ser el cumplido que recibiste de tus amigos. O quizás estás agradecido por tu casa o tu cama. Algo grande, algo pequeño, lo que sea. Y cuantas cosas quieras. Es decir, expresa tu gratitud desde la mañana hasta la noche. O ayer o antier. Date cuenta de todas las bendiciones que tienes y expresa tu gratitud por cada una de ellas. Cuando lo hagas, usa tus cinco sentidos para volver a experimentar la belleza y las bendiciones que tuviste desde la mañana hasta la noche. Te daré un par de minutos. Gracias. 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 Si empiezas a sonreír, lo estás haciendo muy bien. Cuando eres tan agradecido incluso por una taza de café o solo un cumplido, tan pequeño como sea, ya has tocado esta abundancia. Cuando eres tan agradecido, el hecho es que eres abundante. Desde este estado de tu mente te sientes bien. También piensas positivo y en realidad estás manifestando algo que realmente, realmente quieres en tu realidad justo en este momento. Toma una respiración profunda. Sé consciente de tu cuerpo y nota cómo se siente. Y ahora visualiza algo que quieres manifestar. Quiero que uses tu imaginación y visualices una enorme pantalla frente a ti. Este es el teatro de la mente. Y vas a proyectar tu imaginación en esta pantalla. Lo más importante en tu visualización es tener un escenario claro y el sentimiento de que tu objetivo y tu deseo ya están cumplidos. Ahora, adelante, visualiza el comienzo de este escenario donde acabas de recibir tu manifestación. ¿Cómo reaccionarías? Acabas de manifestar el dinero que querías o el coche que querías. ¿Cómo reaccionarías? ¿Saltarías de gusto o quizás correrías o llamarías a alguien a quien realmente amas? ¿Cuál es tu reacción honesta? Ahora, trae a más de dos personas a este escenario y celebren juntos con tu familia y amigos. Quiero que pases a la siguiente escena. ¿Qué harías si manifestaras mucho dinero? Si fueran mil millones de dólares, ¿cómo los gastarías? ¿Cuál es tu estilo de vida ahora? Usa tu imaginación y visualiza la experiencia que quieres tener. Toma una respiración profunda. Quizás estés pensando, no sé cómo manifestar eso, o es demasiado grande, o no sé cómo voy a hacer esto que suceda, pero no te preocupes por eso ahora. No estás expuesto al cómo, incluso si ya sabes cómo va a llegar ahí. Quizás ya tienes un negocio, quizás ya estás trabajando en algo. Solo no te limites. Todo es posible. Y a menudo las cosas buenas llegan cuando menos lo esperas. Así que siempre mantén la puerta abierta y no te preocupes por el cómo. En lugar de enfocarte en cómo puedo manifestar esto, enfócate en lo que puedes hacer hoy y mañana para acercarte a tus sueños y tus metas. Y sobre todo siempre estar agradecido por el proceso. Ahora toma una respiración profunda, lenta, otra vez. Y volviendo a este momento presente, vas a seguir sintiendo esta gratitud. Simplemente sé consciente de tu cuerpo y de cómo se siente. Ya estás en el proceso de crear tu propia realidad. Pero recuerda siempre, la energía viaja más allá del tiempo y el espacio. Pero para que nuestra manifestación forme una experiencia física, toma tiempo. Y puede ser un par de semanas tal vez. Pueden ser seis meses o pueden ser años. Así que solo enfócate en lo que puedes hacer ahora mismo. Muéstrate tal como eres hoy y disfruta del proceso cada parte del camino. Lo importante es recordar estar presente y volver a este estado de la mente y cuerpo en tu vida diaria. Mantén los ojos cerrados, pero comienza a estirar tu cuello. A mover los hombros, las muñecas, tu columna. Y cuando estés listo o lista, abre los ojos, sonríe. Ya estás listo o lista para crear tu realidad. Muy buen trabajo. Te espero mañana para que hagamos el mismo proceso. Y juntos manifestemos la realidad deseada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!